en este vídeo yo lo que les quiero compartir es una consulta que me hicieron específicamente manuel me hizo una consulta en la cual su contexto laboral es que está buscando trabajo y quiere trabajar en aspectos relacionados con la nutrición animal nutrición vegetal básicamente a grosso modo hablar de eso yo le pedí que me enviase su currículum y bueno no lo voy a compartir el currículum sino que voy a hablar acerca de él del currículum así y resulta que él me envió su currículum y yo lo empecé a revisar normalmente hay errores que uno comete y que lo hacen estar en esa situación de siempre estar buscando trabajo ya al menos yo lo que les voy a compartir son algunos consejos que puedan llegar a minimizar esa probabilidad de no encontrar el trabajo que uno va a división bueno en primer lugar el currículum que es el currículum currículum básicamente uno lo que hace es colocar datos claves enfocado en el trabajo que uno quiere obtener como tal que lo que hacen a uno es uno lo que hace es venderse es hacer una suerte de marketing para que la persona que está escogiendo el currículum deseado se interese por aquella persona y le hagan una cita para poder saber más acerca de ese currículum ahora como en la estructura general del currículum básicamente uno en en el primer 40 perdón en el primer 30 por ciento de la de la primera hoja uno tiene que colocar ahí los datos de contacto el perfil en caso de que uno no tenga mucha experiencia donde uno coloca un resumen de lo que está haciendo cuáles son sus habilidades como tal un resumen profesional y después la experiencia después de la experiencia laboral relacionada con obviamente con alguna ya sea habilidad o trabajo específico relacionado a ese trabajo después vendría la parte de alguna publicación los estudios el manejo de idiomas la parte de manejo computacionales esas todas esas cosas se van dejando ya en la última sección uno tiene que colocar en ese primer 30 por ciento lo más importante lo más relevante que haga con que esa persona te seleccione a ti además el currículum tiene que estar estructurado de una forma que sea destacable de los otros de los otros currículum donde la persona se acuerde a éste no sé pues éste tenía una foto donde la persona aparecía no en un cuadrado como tal sino que en un círculo entonces voy a buscar ese que me interesó no sé cosas así hablando a grosso modo y ahora en el caso en que uno no tenga la experiencia laboral como tal hay varias cosas que uno puede hacer bueno por un lado mientras está mientras está buscando esa pega por un lado uno puede buscar alguna pega que le ayude a generar una cierta habilidad que en el futuro le vaya a servir a esa a ese trabajo que uno desea postular por ejemplo si uno quiere dedicarse a la parte de las ventas de agroquímicos algún insumos por ejemplo y todavía no lo han llamado entonces mejor dedicarse a las ventas en otras cosas que no sea relacionado es con la parte agronómica como tal o que si esté relacionado pero en otra área entonces así uno va a desarrollar ciertas habilidades que después cuando aparezca esa oportunidad laboral uno ya tenga esa habilidad muchas veces no es importante el conocimiento como tal sino que la habilidad no es importante la información sino que hace con esa información y como la estructura para que esa información funcione de forma efectiva eso es lo más importante por eso que yo también señalo que una persona que tenga un currículum con habilidades que se haya desempeñado en la parte de emprendimiento eso es un currículum muy llamativo porque un emprendedor a diferencia de una persona que simplemente busca pega un emprendedor tiene otras habilidades que esa persona que busca pega no las tiene por lo tanto es una persona mucho más completa profesionalmente tiene otras habilidades que son mucho más importantes que pueden generar por ejemplo el tema de la creatividad una persona que simplemente busca pega sigue instrucciones la creatividad no no la tiene muy desarrollada y de hecho es importante destacar que la que la creatividad es un tipo de inteligencia además de la inteligencia además de la inteligencia social además de la inteligencia interpersona e intra interior que todas esas son habilidades e inteligencia que va desarrollando un emprendedor si no no un emprendedor que no desarrolle ese tipo de inteligencia no puede surgir entonces ahí va el tema de que si uno por ejemplo no tiene esa no puede obtener ese trabajo empiece en paralelo mientras hace otro trabajo a desarrollar todas esas habilidades hasta que tenga la opción de poder postular a ese trabajo que uno va a empezar lo otro es que cuando uno coloque información en el currículum tiene que ser lo más resumido posible de dos páginas como máximo y que todo lo que uno coloque esté estratégicamente señalado con la finalidad de que apunte efectivamente a señalar que esa habilidad uno la tiene por ejemplo ya me desempeñé en ventas de computadores fui promotor y trabajé en la parte de ventas de computadores y quiero trabajar en una agroquímica de vendiendo bioinsumos entonces ya tengo la habilidad de venta y ya estoy capacitado en la parte de venta solamente me faltaría la parte de conocer los bioinsumos a eso voy en particular todo lo que coloquemos tiene que estar relacionado con eso por ejemplo si hice un curso en alguna junta de vecinos si hice alguna si tengo algún hobby que esté relacionado con eso hay que colocarlo como tal no hay que colocar por ejemplo si yo me desempeño en la parte audiovisual por ejemplo y me gusta hacer natación no sé qué conexión hay entre lo audiovisual y la natación en ese aspecto o qué conexión hay entre la natación y lo relacionado con lo agronómico si uno lo coloca tiene que saber bien de que pueda cumplir alguna estrategia para seducir al entrevistador que eso es lo más importante ahora si uno no tiene la experiencia además de desarrollar las habilidades como también puede profundizar en los conocimientos en la actualidad hay un montón de opciones para eso hay cursos online que son muy accesibles desde un punto de vista económico que te dan una cierta cierto certificado hay otros cursos que están disponibles y que uno los puede ver y que los puede colocar en el mismo currículum también uno tiene la oportunidad de poder hacer alguna charla o hacer algún rol social compartiendo lo que uno sabe con otras personas y eso a uno lo obliga a estudiar más del área que uno quiere perfeccionarse para poder compartir un buen material a aquellas personas entonces en la actualidad quien quiere y sabe cómo puede hacerlo puede obtener un currículum con experiencia oficial o no oficial por ejemplo en mi caso personal a mí me interesó mucho el tema de la agricultura salina y de manera no oficial empecé a hacer experimentos empecé a investigar a escuchar videos seminarios todo lo relacionado con la agricultura salina hasta que pude postular a un proyecto en la cual ese proyecto quedó jubicado y en la actualidad me encuentro desarrollando ese proyecto de manera oficial y ahora sí puedo decir que de manera oficial se de agricultura salina por medio de ese proyecto pero antes tuve que pasar por ese camino en donde no era reconocido ni nada por el estilo pero que uno también lo puede colocar puede colocar que postuló a ciertos proyectos pero no salieron o que está desarrollando un prototipo de algo pero todavía está en proceso o que está haciendo alguna idea de negocio que por el momento no está recién surgiendo y eso va enriqueciendo bastante el currículum el manejo de inglés intermedio es súper importante pero normalmente se coloca abajo junto con otros datos como licencia de conducir como nivel de manejo de programas computacionales entre otro tipo de cosas el manejo del excel uno ya puede colocar un manejo de excel intermedio por ejemplo que muchas veces uno coloca básico uno puede colocar intermedio si hay algo que uno no sabe hacer puede buscar video tutoriales que ahora hay canales de youtube específicos para solucionar problemas de falta de conocimiento en excel si uno no puede saber de todo pero si puede saber como buscar la información que le va a ayudar a solucionar ese problema como tal entonces bueno básicamente quería compartir eso que es un contexto que le comenté a Emanuel para que él pudiese ya tomar medidas para perfeccionarse él como profesionalmente y mejorar su currículum y espero que a ustedes también les sirvan estos consejos hay algo que se me olvidó de mencionar y es con respecto a la imagen del currículum si uno va a colocar una foto que sea una foto lo más formal posible por un lado foto de carnet lo más formal bien peinado y la estructura del del currículum también es importante que sea una estructura que sea elegante por un lado y por otro lado que sea posiblemente diferente al resto y ahí es muy importante la creatividad que uno le ponga a eso como les señale existe un tipo de inteligencia que es la creatividad y que esa la desarrollan los emprendedores para poder sobresalir respecto a la competencia y por ende si uno está buscando un trabajo también es importante poder desarrollar esa habilidad y plasmarla por medio de un diseño personalizado único y elegante para que la persona que esté revisando los currículum se acuerde de eso ahora como uno puede desarrollar todo eso por un lado existe el tema de si uno busca en google currículum google imágenes van a aparecer un montón de plantillas entonces uno tiene que tomar todas las plantillas que a uno le interese en la cual se sienta que esa plantilla lo representa uno profesionalmente eso ya es muy subjetivo y es por eso que yo hago hincapié de la creatividad de cada uno porque en base a la creatividad uno va a poder tomar lo mejor de cada plantilla y poder plasmarlo en un diseño único de currículum que haga con que la persona que esté viendo esos currículum se acuerde de lo novedoso que era ese currículum de lo diferente que era ese currículum con respecto al resto yo lo que recomiendo es usar ojalá gráficos usar tablas usar textos fotografías iconos o alguna otra cosa que se vea que se vea desde un punto de vista dinámico el currículum como tal uno puede ver página web donde puede sacar también diseño de cómo hacerlo y si uno no sabe cómo hacer algo en el en el mismo por ejemplo en el Word uno puede buscar información acerca de cómo hacer tal diseño en el Word está el Microsoft Office Publisher donde uno también puede realizar ahí un currículum desde un punto de vista de diseño de imagen bastante novedoso y editarlo bajo la perspectiva de uno y lo que uno quiera comunicar porque eso es muy importante y esos son consejos básicos uno la verdad que puede estar hablando mucho acerca de esto y no es la idea la idea es dar algunos consejos claves que les puedan servir sé que hay otros consejos que estoy pasando de alto pero quizás vendrán en otra serie de vídeos de las de la cantidad de la de la